Como expectativas, la verdad, esperamos que tengan una propuesta razonable dentro de lo que nosotros estamos esperando y también en el marco de lo que ella misma pudo reconocer hace un par de días cuando dio esa conferencia de prensa, digamos que en realidad reconoce que hay una crisis abismal en el país y que la inflación no es lo que ellos venían planteando del 15% como nos vienen ofreciendo desde un principio. Estela, ustedes desde toda la federación de docentes van a pedir el 30%. Nosotros pedimos el 30% de aumento salarial más la cláusula gatillo, porque en realidad nosotros estamos al primer semestre del año ya las evaluaciones del propio INDEC y de todas las consultoras pisando ya casi el 16% de inflación, con lo cual estimamos que va a haber un 32-33% a lo largo de este año. Así que bueno, es el 30% más la cláusula gatillo. ¿Cómo ves con qué mirada, digamos, enfocan respecto del diálogo que ella tuvo con sus ministros, del análisis que hizo, de la realidad del país? ¿Y propuso la gobernadora hacer una oferta realista? Bueno, nosotros en realidad tampoco sabemos muy bien cuál es su realismo, porque si planteamos el realismo de la conferencia de prensa que hubo hace un par de días del presidente de la Nación, la verdad que a nosotros nos deja muchas dudas. Él en todo momento dijo que había defendido el salario de los trabajadores, que había defendido el trabajo y los puestos de trabajo, y no es la mirada que nosotros tenemos, la verdad que nosotros hace más de 90 días que no estamos convocados a la paritaria. La última paritaria que tuvimos fue en el mes de abril, en la cual se nos volvió a ofrecer el 15% en tres pagos, en tres tramos, con lo cual era una barbaridad, fuimos rechazando y esa fue la última convocatoria que tuvimos. Si hablamos de defensa del trabajo, bueno, este país ha tenido en estos últimos dos años montones de puestos de trabajo, casi 100.000 puestos de trabajo perdidos, con lo cual si ese es el realismo que ellos manejan, la verdad que nosotros digamos las expectativas no van a ser buenas. Nosotros esperamos que realmente tengan una oferta razonable, más que realista, y puedan acercarse un poco a la problemática, sobre todo de la escuela pública, porque en realidad el problema nuestro no es solamente lo salarial, nosotros lo venimos marcando en todas las oportunidades que podemos, estamos en crisis en el marco de la escuela pública, la escuela pública hoy está sufriendo un ajuste muy severo con respecto a que a toda la estructura educativa hay resoluciones tomadas como de achique y de ajuste, que esto es pérdida de puestos de trabajo y esto a su vez golpea mucho la calidad educativa para los chicos. Estela, si el lunes el gobierno no ofrece 30 y cláusula gatillo, definitivamente está decidido que no comienzan las clases. Nosotros calculamos, digo, dentro de ese marco podría haber una oferta que nosotros pudiéramos poner a consideración de los docentes de la provincia. Nosotros siempre nos manejamos de la misma manera, nunca tomamos una definición desde la superestructura sindical. Bueno, pero esta definición de no comenzar las clases frente a la posibilidad que no existía paritaria ni se habían reunido a discutir, estaba tomada. Nosotros la semana pasada, la última semana de clases, tuvieron 48 horas de asambleas en todas las escuelas y nosotros a su vez hicimos una asamblea como frente de unidad docente acá en Tandil para tomar un poco, digamos, el termómetro de cómo venía pensando la gente el reinicio luego del receso escolar. La verdad que había mucho descontento, la gente está muy enojada, estamos llegando, digamos, hemos superado la mitad del año y todavía no hemos tenido resuelta nuestra paritaria, seguimos con el mismo salario de diciembre del 2017, sabiendo que la leche, el pan, el transporte han aumentado mucho más del 30%. Entonces, habíamos tomado la definición, y digo, dentro del marco de las escuelas, se había resuelto una medida, ¿por qué no nos habían convocado? Bueno, la justicia, lamentablemente, porque, digo, que tengamos que judicializar un llamado a paritaria, la verdad que ya nos parece que es un poco como fuera de todo concepto, pero bueno, si no nos quedó otra, tuvimos que judicializar el llamado y la misma justicia lo obliga a la gobernadora a convocarnos en 5 días. No lo hizo en los 5 días inmediatos a la resolución, nos llama el lunes 23. Bueno, ahí vamos a estar escuchando la oferta, esperemos que haya una oferta.